Buenos días, hemos venido el día sábado, agosto nuevamente, que estamos, nos hemos venido a acampar, a las tres camas. Un gran viento, has visto el día, descompejado. Vaya, la verdad que es cierto, bien, que no hemos venido a acampar, a una lomita. Son las ocho de la mañana. Vamos a acampar, allá es la área de los trailers, de los móviles. Fue una noche tan especial, porque pudimos contemplar la glora. ¿Cómo la moverías? Desde ahí hasta allá. Pues, según dicen, que tiene ruedas. Si tiene ruedas. A ver, si es verdad. Ajá. Miren. 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 Cuantos años engañados. Hey, porque nosotros no sabíamos de eso, porque teníamos que agarrarlo aquí. Yo creo que toda la gente es así. Toda esa gente, ajá. Hacíamos así. Todos hacíamos eso. Y a veces, como pesa mucho, lo levantamos entre cuatro. Ajá. Ajá. Y entonces, para nosotros, este es nuevo. Démosle. Démosle. Vaya. ¿Y uno solo puede? Vamos a ver. Ajá. Uno solo, eh. Necesitamos el arranque. Ajá. Bueno, aquí. La tierra, por la tierra. Como es tierra, cuesta más. Ajá. Pero cuando es grama, cuesta menos. Eso. Se desliza. Síganme para más consejos, dígale. Síganme para más consejos. Y que... Si necesitan ayuda, pues aquí estamos para servirles. ¿Algo otra idea? Síganme para más consejos. No. 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 No.